Por medio de un video con una duración de 4 minutos con 48 segundos, el alcalde de Pérez Celedón, Emanuel Siciliano, dio su posición con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial y los hechos ocurridos el pasado jueves en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Ese día se iba a realizar una sesión extraordinaria donde se iba a discutir un dictamen de la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal sobre la suspensión del contrato con el TEC que tiene a su cargo la elaboración del POT debido a que la prórroga con la empresa vence el 30 de junio. El jerarca municipal dijo que la suspensión del contrato es necesaria para analizar y mejorar la propuesta. La suspensión del contrato es necesaria para analizar y mejorar la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial. Con la participación de todos ustedes, mi compromiso desde el primer día ha sido analizar a detalle esta propuesta, arreglar lo que haya que arreglar, hacerlos a ustedes parte de esto. En este mes y medio de gestión hemos llevado la información a mucha gente, hemos tomado sus observaciones y se está construyendo una propuesta adaptada a las necesidades de cada sector. La aceptación de los ciudadanos es clara. El pasado 4 de abril cerca de 4.000 ciudadanos se manifestaron y el día de ayer la cantidad lo superaba a las 600 personas, porque la información verdadera se ha estado haciendo llegar. La gente verdaderamente interesada ha estado asistiendo, informándose y aportando con el respeto que nos caracteriza como cantón, más allá de la gritería y la violencia que mueve a algunos otros. El jerarca habló de la manifestación del jueves indicando que hay un grupo de personas lideradas por intereses personales que afectan no solo el POT, sino también otros proyectos que tienen que llevar a cabo. Este proceso ha encontrado resistencia. Un grupo de ciudadanos mal informados y liderados por intereses políticos, económicos y personales de sus dirigentes han incitado manifestaciones violentas que han interrumpido las sesiones del Consejo Municipal, poniendo en riesgo no solo la integridad física de los asistentes, fuerza pública y funcionarios, sino también afectando e interrumpiendo los servicios básicos que brinda la Municipalidad al pueblo. Servicios que van desde la recolección de residuos, la aprobación de proyectos comunales y hasta la atención de posibles emergencias, así como el análisis y la toma de decisiones relacionadas al Plan de Ordenamiento Territorial. En este momento, valora recomendaciones legales y administrativas para evitar perder los 241 millones de colones que se invierten en esta contratación. En este momento, estamos siendo asesorados por la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y otras autoridades fiscalizadoras, asegurando un proceso justo, transparente y procurando la protección del dinero de ustedes, del pueblo. Ahora más que nunca necesitamos su apoyo. Hacemos un llamado a todos los habitantes de Pérez Celedón a mantenerse informados, a participar de manera pacífica y respetuosa en este proceso. Conegamos los actos de violencia y queremos trabajar juntos para encontrar la mejor solución para nuestro cantón. Reiteró que de no suspenderse el contrato habrá consecuencias. Les quiero aclarar que mi único interés por llevar a cabo la suspensión de este contrato es cuidar la plata de la gente, del pueblo. Si incumplimos la ejecución de este contrato, que si bien es heredado, nos podemos ver afectados en demandas, multas y pagos por daños y perjuicios, que al final tendríamos que asumir con los recursos municipales. Que si bien es cierto, el dinero no lo tenemos de sobra, es más, ni tenemos, y si hubiera en bastantes proyectos los podríamos invertir. La decisión no es fácil, pero mi responsabilidad es asumir y sobre todo cuidar lo que es de ustedes, de nosotros, del pueblo. La contratación del TEC se dio a mediados del 2022.